Quien habló hoy y deja un poco mal parada la administración panista fue otra panista, Alejandra Gutiérrez, la diputada federal, quien dice que deben revisar primero los administradores del actual ayuntamiento las finanzas del municipio antes de declarar que les hace falta dinero o pedir aumento de participaciones, adelanto de participaciones estatales. Así lo dice Alejandra Gutiérrez Campos, quien también fue tesorera del municipio en administración de Ricardo Sheffield y dice que lo mismo le pasó a la administración de Bárbara Botelló cuando iniciaba, denunció que no había dinero y finalmente encontraron que sí lo había. Hay que fijarse bien, dice la diputada panista. Escuchemos. Se tiene que hacer un estudio realmente a conciencia y profesional y recuerden que luego también hay gente que entra a las administraciones y solamente por salir en notas dice que no tienen recursos y a la hora que revisa se justifica que sí tienen recursos como pasó hace tres años. Porque si recuerdan se dijo que se iba a pedir adelanto y se justificó que tenía dinero hasta para poder destinar a otras cosas que ni siquiera eran obligaciones de pago inminente. Lo pudo destinar a lo que ella quiso, hasta inclusive se hicieron muchos eventos de fin de año. Entonces quiero dar un ejemplo concreto. En su momento se analizó por finanzas del Estado cómo se habían dejado las arcas, qué dinero tenían cada cuenta y qué pasivos y se vio hace tres años que no había necesidad de pedir recursos. Hoy el mismo trabajo profesional hará finanzas para determinar si se justifica o no un adelanto de participación. Entre las justificaciones que dio el excesorero Roberto Pesquera sobre este boquete, dijo que a él le dejaron más deuda de la que entregó, que tenía que pagar muchos temas ahí con el IMSS y con la visita del Papa y que en total le dejaron peor que comandadio. Pero espérame, es que es como platiquen las cosas y cómo se maneja contablemente y financieramente. Nosotros no ocultamos nada, nosotros dejamos muy claro cuáles eran los pasivos y es muy diferente a no dejar claro cuáles son los pasivos que se dejan. Entonces nosotros dijimos, hay tanto dinero para que destines en lo que tú quieras sin etiquetar y lo pudieron hacer, hasta se hicieron fiestas de fin de año muy grandes. Si no hubieran tenido dinero, pues no hubieran podido hacer ni eso, no hubieran tenido ni para los aguinaldos y no tuvieron necesidad de pedir ni un solo peso de adelanto de participaciones porque se dejaron finanzas sanas y de eso me consta porque yo fui la tesorera. En este caso, pues se tendría que analizar por el área del Ejecutivo cómo están las finanzas porque no van a soltar el dinero nada más porque se pide. Y de los pasivos que tú dices, se dejó claramente de cómo venían, cómo estaban y se pudieron subsanar sin ningún problema porque se dejó claro, no se dejó nada escondido.